El desdoblamiento del primer curso del grado de enfermería no se podrá realizar para el próximo curso, tal y como ha anunciado la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, quien se encuentra de visita en Ceuta. Estas manifestaciones las ha realizado antes de la entrevista que iba a mantener con la presidenta occidental, Mabel Deu, y el consejero de Educación y Cultura Javier Celaya. A pesar de que la ciudad ha aprobado una aportación de 400.000 euros para este desdoblamiento del curso de enfermería, la rectora indicó que el crecimiento debe hacerse despacio porque lo principal es la consolidación de los estudios. A partir de ahora podrán comenzar a trabajar en ese sentido, también de posibilitar un incremento de más grados. Un convenio de gran interés, tanto para la ciudad como para la Universidad de Granada y particularmente para el campus de Ceuta, en el sentido de que se va a colaborar en la formación, en la idea de transmitir la necesidad de que la Universidad cumpla con una de sus funciones fundamentales, que es su compromiso social. En otro sentido ha indicado que actualmente tienen un déficit de 28 millones de euros en relación con los campus de Ceuta y Melilla, debido a que los rectores se hicieron en el año 2012 y que es un dinero que ha tenido que aportar directamente la misma Universidad. Reconoció que últimamente se va incrementando, pero que las negociaciones con el Estado deben continuar y que pedirá una reunión con el nuevo equipo de este departamento en cuanto se constituya. Esto no consiste en crecer porque lo que haríamos es, al revés, retroceder. Si no consolidamos, pues lo que he dicho, no tenemos buena fama y hay que decir que la Universidad de Granada, que ahora mismo es la segunda en el ranking de Shanghái, estamos detrás de la Universidad de Barcelona, con sus tres campos implicados, tiene que tener un crecimiento responsable, con un análisis riguroso y entonces en esto es lo que estamos. No lo descartamos, somos conscientes de esa necesidad fundamental del segundo grupo para enfermería, somos conscientes del esfuerzo que ha hecho la ciudad y que sigue haciendo no solo con proyectos, sino también en el ámbito de infraestructura. Ahí está el campo extraordinario. Por otro lado, indicar que esta mañana la rectora ha firmado con la consejera de la Nieto un convenio para el desarrollo de acciones de formación, investigación y fomento de voluntariado. No podemos perder de vista que aquí tenemos un tema presupuestario importante con el Gobierno central, donde, bueno, pues como saben, en el año 2011 se produjo una reducción drástica del presupuesto asignado para los campos de Ceuta y Melilla de la Universidad de Granada. Estamos trabajando en la línea de que esa reducción drástica, pues poco a poco vaya incrementándolo con una línea y esto es una actuación fundamental, porque ahora mismo podemos decir que estamos en un déficit de 4 millones anuales desde el año 2011, es decir, son 28 millones que ha puesto la Universidad de Granada para el desarrollo. Entonces, en una negociación clara que estamos haciendo y que ha ido dando sus frutos progresivamente.